Nuestras habilidades motoras y cognitivas son puestas a pruebas En cada nuevo título de videojuego que sale al mercado Ellos nos brindan emociones fuertes y a la vez divertidas La que ustedes, gaming, podrán disfrutar en el día de hoy Videojuegos en iTrendy Battlefield V PC Battlefield V es un videojuego de acción bélica desarrollado por Diz Y editado por EA Ambientado en la Segunda Guerra Mundial Esta entrega del exitosa franquicia FPS Dispone de un modo campaña compuesto por varias historias Con diferentes protagonistas y ubicaciones Así como una vertiente multijugador Donde se recupera el modo conquista Y se estrena una modalidad cooperativa Battlefield V Igualmente prescinde de un pase premium de juego Earthfall El título de Huddle Spark permite a cuatro jugadores colaborar Disparando a criaturas monstruosas en distintos escenarios Y en una fórmula que pretende fomentar el trabajo en equipo Y la creación de tácticas para la supervivencia del grupo Earthfall presenta un sugerente telón de fondo ambientado en el fin del mundo Y es que el planeta Tierra que propone está afectado por una infección alienígena Surgida de un meteorito que ha hecho trizas a nuestro mundo Para tratar de salir adelante Nosotros y nuestros soldados Debemos construir defensas Construir armas Y superar distintas campañas Que el videojuego pone a nuestra disposición Para masacrar a los peligrosos extraterrestres The Elder Scrolls Online Somerset The Elder Scrolls Online Somerset Es un capítulo del MMO The Elder Scrolls Online Un contenido que permite explorar Somerset, Estivalia El hogar ancestral de los altos elfos Una zona completamente nueva y repleta de aventuras Entre otros añadidos El juego incorpora la posibilidad de unirse a la misteriosa orden SIGIC Y desbloquear un nuevo árbol de habilidades NBA 2018 NBA 2018 salta a la cancha del videojuego Con todo el espíritu del mejor básquet NBA con licencia oficial El juego de 2K Sports Busca sorprender otra temporada más a los jugadores del baloncesto Más exigente y divertido Contando además con un nuevo miembro del Hall of Fame de la NBA Ícono del baloncesto Y pivot, dominante por excelencia Shaquille O'Neal como protagonista de la portada de la edición especial de NBA 2018 Entre las novedades jugables de este NBA 2018 Nos encontramos con un nuevo sistema de animaciones Nuevo sistema de tiro Y mejoras de IA Entre otros Pero sobre todo la incorporación de El Barrio Una especie de lugar de encuentro O centro neurálgico online persistente En el que podremos retar a otros jugadores En partidos urbanos de baloncesto O entablar relaciones con ellos FIFA 2018 Ultimate Team FIFA 2018 sigue contando Cómo ha añadido a su experiencia de juego En modo Ultimate Team Uno donde los jugadores A través de compras e intercambios De cromos virtuales Pueden crear el equipo de sus sueños A través de innumerables combinaciones Para esta temporada EA Sports se presenta en FIFA 2018 Ultimate Team Con la novedad de los íconos Exclusivos de PC Y las consolas PS4 Y Xbox One Que permitirá jugar con las leyendas del fútbol Más emblemáticas Just Dance 2018 Just Dance 2018 Es la nueva entrega de la millonaria franquicia de Ubisoft Incluye docenas de canciones Para poner a prueba tu ritmo Y tu capacidad sobre la pista de baile Cuenta con el servicio Just Dance Unlimited Y un buen puñado de pruebas y desafíos Para ponerte a prueba 24K Magic De Bruno Mars Side to Side De Ariana Grande Con Nicki Minaj The Way I Are Dance with Somebody De Vivi Rexha Con Lil Wayne Y chantaje de Shakira Con Maluma O clásicos como Daddy Cool De Groove Century Además de Bobo Pop De Hyuna Como Propuesta K-Pop Estarán como temas para baile en el juego Se puede jugar en PC Xbox One Nintendo Switch Playstation 3 Xbox 360 Y Wii U Undernight in Birth EXE Late Undernight in Birth EXE Late Es un videojuego de lucha En dos dimensiones Desarrollado por French Bread Creadores de Melty Blood La propuesta busca ser accesible A nuevos usuarios También apuesta por ofrecer Una profundidad Táctica Y ambienta su acción En el ficticio y moderno Japón Donde en sus noches Aparecen criaturas sombrías Dispuestas a atacar A personajes inocentes Dejando a sus supervivientes Con habilidades especiales Undernight in Birth EXE Late Es una reedición De un título lanzado en 2016 Sumando ahora Nuevos personajes Escenarios de juego Nuevos modos de juego Y mejoras en su jugabilidad Ninja Gold Ninja Gold es un juego Realizado por el director De cine John Woo Y el diseñador Warren Spector Responsable este último De títulos como Deus Ex O System Shock Que nos permitirá Seguir las andanzas De un ninja Inmerso en una guerra actual Grand Theft Auto 4 Con GTA 4 La popular saga De Rockstar Grand Theft Auto Se estrena por primera vez En plataformas de juego O consolas como PS3 Y Xbox 360 Además de NPC Grand Theft Auto 4 Gira su desarrollo En base a una historia Protagonizada por Nico Bellic Un inmigrante Que llega a Estados Unidos Con el objetivo De dejar atrás Un turbulento pasado Todo bajo la óptica De Rockstar Lo que significa Una representación satídica De Nueva York Brutal Un mundo abierto Espectacular Meterse en círculos De crimen Y delincuencia Para conseguir Junto a su carismático Primo Roman Una gran fortuna El sueño americano Versión GTA GTA 4 Trae consigo Muchas novedades A la serie Desde su alta definición Gracias a un motor gráfico Rage descomunal Pasando por un nuevo Sistema de conducción Nuevas mecánicas Shooter Una historia Con decisiones Y también un multijugador Ambicioso Que llevó a la serie GTA A una nueva dimensión Posteriormente Rockstar lanzó Dos contenidos Descargables Para GTA 4 The Lost and Damned Y The Ballad of Gay Tony Ambos de gran calidad Y con unos contenidos Que expandían De verdad El universo De Grand Theft Auto 4 The Elder Scrolls 5 Skidim Quinta entrega De la popular saga De videojuegos De rol The Elder Scrolls Con forma de secuela directa De The Elder Scrolls 4 Oblivion Ambientado en el reino De Skidim The Elder Scrolls 5 Skidim Explora no solo Un nuevo escenario Mucho más encrespado Y agresivo Sino también Una nueva forma De entender las series Horas y horas de rol Gracias a un Skidim Gigantesco Con generación De misiones Aleatorias En forma de encargos Secundarios Por parte de las Diferentes facciones Multitud De NPCs Diálogos Razas Combates Y mucho más The Elder Scrolls Skidim Es considerado Un juego RPG Imprescindible Agradecemos a Milagros Mende Por los videojuegos Que nos presenta En la tarde de hoy Nosotros continuamos Con mucho más Aquí en Night Trendy ¡Suscríbete al canal!